Llegué al poder, bien podía decirles compatriotas, estamos al borde del precipicio, ahora que salgo bien puedo decirles mexicanos, hemos dado un paso adelante. A ver quién nos acaba, fíjate de veras, yo me acuerdo que nos dejaron la moneda tan fregada que los nuevos pesos que salieron, el águila se venía tragando el nopal, ya no la serpiente, el nopal. De veras, fíjate cómo las voces de los políticos, últimamente hay una muy jonada que siempre dice, esto es un complot, esto es un complot, voto por voto y cajilla, por cajilla. Fíjate, y tanto estuvo fregando que se las dieron a contar, se tardó creo que seis o ocho meses porque ya ves que es lentón, se infartó, se infartó porque si había ganado, fíjate. Momento gallego.